Más conocida como Violeta por la serie de Disney, la hermosa argentina Martina Stossel fue la encargada de anunciar uno de los premios de la noche. Y estoy anonadada con este evento, es una cosa de loco, yo no había venido antes, es la primera vez que estoy invitada a estos premios y esta noche voy a presentar una terna, así que feliz de estar acá, contenta, la verdad que emocionada, me encantaría venir el año que viene de vuelta y muy contenta con todos los proyectos también personales. ¿Sales como pensando que hay que hacer un poquito más por el cine es perroamericano, que hay que ayudar? Sí, pero yo creo que estas cosas son las que más ayudan, de verdad tuvimos un montón de eventos estos días que vinimos antes y todos juntos reunidos, productores, actores, artistas, viendo como juntos charlando, todos unidos por una misma razón, yo creo que esto ayuda muchísimo y el cine iberoamericano está creciendo como loco, así que muy feliz y orgullosa por todos. Recordado por su papel en los diarios de motocicleta donde actuó junto a Cael García Bernal, el argentino Rodrigo de la Serna analizó el presente del cine y la televisión en América Latina. Y el cine está un poco difícil de producir en nuestros países, ¿no? Las películas clase media y clase baja, digamos, están muy difíciles de producir. Entonces la televisión por ahí propone una manera más cinematográfica de producir televisión, la televisión de hoy. Esta sociedad, por ejemplo, entre productoras locales de los países con TNT o HBO o Netflix, nos da la posibilidad de seguir intentando un cuasi-cine. No está mal, es lo que estamos viviendo hoy por hoy. ¿Y te divierte o hay un poquito de añoranza de hacer, de esa labor quijotesca que es hacer películas? Me encanta el cine, me encanta y se sigue filmando. Pero bueno, estas plataformas llegaron para cambiar un poco el juego, ¿no? Y hay que hacerse cargo que la realidad ha cambiado. Y por ahí las ganas de filmar cine, bueno, hay que postergarlas un poquito.